Locos y enfermos, esas fueron las últimas y vagas palabras de mi madre Que se extendieron sigilosamente por mi cuarto en penumbra Aquellos hombres altos y vestidos de oscuro Que yo no había llegado a ver jamás Habían encarnado para mí con sus correrías nocturnas El misterio de la vida y cuantas veces los busqué Inútilmente a través de la mirilla de la puerta Sentía vibrar la vida en mi interior Pero el descansillo siempre estuvo vacío para mí Pasados tantos años tuve que preguntarme si el descansillo no estuvo También siempre vacío para ellos Y supe que lo que desde el interior del piso de mi abuela Me arrastraba hacia ellos era en parte ese temor